hola sean bienvenidos a su canal jorge slayer el día de hoy con un nuevo proyecto que vamos a mostrar este proyecto pues es una intersección de dos calles dos avenidas en las cuales los semáforos deben de actuar de cierta forma para que los carros en éstas no choquen sin embargo ese es el funcionamiento que tendría una intersección de dos semáforos normalmente ahora ustedes me dirán por qué en el programa aparecen dos sensores y estos dos sensores son porque este semáforo va más allá es un semáforo inteligente qué quiere decir la palabra inteligente pues bueno nosotros vemos que al presionar el botón que tenemos aparece una ambulancia esta ambulancia está pasando por una avenida pero bueno lo que hacen los sensores es hacer o generar que los semáforos siempre con al menos el que se encuentra en la avenida de la ambulancia siempre esté verde para cuando la ambulancia pase sin embargo si nosotros hiciéramos esto de golpe pues los carros podrían chocar qué pasa cuando el sensor detecta la ambulancia pues simplemente acelera el proceso de los semáforos para que pueda llegar a estar en verde justamente cuando ella pase o antes de que pase por la avenida es decir no importa en qué momento sea detonado o sea presionado este botón siempre que la ambulancia pase por esa intersección va a estar en verde para ella ok entonces qué es lo que hacen los sensores pues bueno es saber que ahí viene la ambulancia y si es necesario acelerar el proceso para que el otro semáforo cambie de ver rojo a verde y deje pasar a la ambulancia y si el otro semáforo estaba en una posición inadecuada pues ponerlo para que los autos no choquen y tengan que frenar y dejen pasar a la ambulancia entonces básicamente eso es lo que realiza ahora me podrá preguntar qué sucedería si pues está en verde el semáforo justamente cuando va pasando la ambulancia pues nada si al semáforo ya está en verde y le toca pasar a rojo pues no va a pasar a rojo hasta que termine de pasar la ambulancia porque pues como les digo es un semáforo inteligente que lo que pretende es que siempre que pase una ambulancia o algún vehículo de primera necesidad pues darle preferencia para que pueda seguir su camino y después en cuando termine de pasar retomar las funciones normales con los tiempos normales estipulados entonces eso sería todo espero que les haya gustado este proyecto que le vean algún tipo de uso está diseñado en la view y parece ser un buen proyecto y una buena forma de trabajar y de estar pues aprendiendo utilizando conocimientos sobre la view para estar simulando pues distintas situaciones entonces espero que les haya gustado y hasta luego mis futuros ingenieros no 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 ¡Suscríbete!